Hola, amigas y amigos, ¿qué tal están? Hoy les traigo una historia muy linda del rey Salomón, ¿eh? Rey de Israel, lo que él utilizó, el recurso que él utilizó para averiguar la verdad en un caso judicial que se le presentaba. Y ese caso era la disputa de dos mujeres que peleaban por el hijo de una de las cuales había muerto y ambas decían ser la madre del niño que estaba vivo, ¿eh? Entonces lo podéis encontrar en Primera de Reyes, ¿eh? En el capítulo 3, pero a partir del versículo 16 en adelante. Y dice así, En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas Ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa Y una noche el hijo de esta mujer murió Porque ella se acostó sobre él Y se levantó a medianoche Y tomó a mi hijo de junto a mí Estando yo, tu sierva, durmiendo Y lo puso a su lado Y puso al lado mío su hijo muerto Y cuando yo me levanté de madrugada Para dar el pecho a mi hijo He aquí que estaba muerto Pero lo observé por la mañana Y vi que no era mi hijo El que yo había dado a luz Pues ya veis, chica Este conflicto entre dos mujeres Porque una aplastó a su hijo Y cogió el hijo de la otra Entonces sigue así La mujer dijo No, mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra volvió a decir No, 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 no Tu hijo es el muerto Y mi hijo es el que vive Así hablaban delante del rey El rey entonces dijo Esta dice mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto La otra dice No más, el tuyo es el muerto Y mi hijo es el que vive Y dijo el rey Traedme una espada Y trajeron al rey una espada Enseguida el rey dijo Partid por medio al niño vivo Y dad la mitad a la una Y la otra mitad a la otra Entonces la mujer De quien era el hijo vivo Habló al rey Porque sus entrañas Se le conmovieron por su hijo Y dijo Oh señor mío Dad a esa al niño vivo Y no lo matéis Más la otra dijo Ni a mí Ni a mí Ni a ti Partirlo Entonces el rey Respondió y dijo Dad aquella el hijo vivo Y no lo matéis Ella Es su madre Y todo Israel Oyó aquel juicio Que había dado el rey Y temieron al rey Porque vieron Que había en él Sabiduría De Dios Para juzgar Entonces chicas Esta es la historia Ya han visto Como el rey Utilizó un recurso Muy sabio Para saber Cuál era la madre Y la madre O sea La mujer Prefirió Renunciar Al propio derecho Por el interés De su hijo Para que Fueras salvado Entonces Ustedes comenten Buscarlo chicas Que es muy fácil En el antiguo testamento En primera de reyes Capítulo 3 A partir del versículo Número 16 En adelante Si les ha gustado Dejen los comentarios Y hasta mi próximo video Adiós